Música Elisa Garrido Hernández es una de las tantas seños que ha participado de la hermosa obra de los círculos infantiles en Cuba que este 10 de abril celebran su 61 aniversario. A sus 85 años aún recibe el amor de los que llama a sus hijos, a quienes ayudó a formar desde la infancia. Cuando esto comenzó nunca pensamos que se iba a alargar tantos años. Siempre se creyó que cuando ya estuvieran becados ya se casarían, cogerían su ruta. Y bueno, hecho lo he hecho, bien hecho, pero bueno, hasta ahí, pero no. Han seguido siendo mis hijos iguales que los demás, con el mismo amor que le tengo a todos los otros niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!